Siguen en la ciudad presentándose lamentablemente accidentes automovilísticos, desafortunadamente con consecuencias fatales. La imprudencia sumada al exceso de velocidad son la causa principal de estos incidentes, donde en igualdad de responsabilidad los conductores y peatones no tienen educación vial, un verdadero problema para el Departamento de Tránsito. El problema es que sí, desafortunadamente carecemos bastante, bastante de lo que es educación vial. Y cuando hablamos de educación vial, pues la gente cree que es nada más exclusiva para el peatón. La educación vial es eso para todos. La educación vial habla de reglas, normas, reglas, señalamientos, los tipos de señalamientos, pero sobre todo, más que entender los tipos de señalamientos, pues hay que respetarlos. Si nosotros como conductores, como peatones, como usuarios del transporte público, como usuarios de las vías públicas, respetáramos las reglas, todos los tipos de reglas, las normas, pues iban a evitar muchos incidentes, muchos accidentes. La recomendación principal del jefe del Departamento de Tránsito en la ciudad es respetar los señalamientos, límites de velocidad y al momento de llegar a una intersección, considerar que es zona peatonal para prevenir accidentes. De tratar de concientizar a la gente, pues de que tengamos cuidado y que respetemos las reglas. Nosotros no hacemos más que respetar las reglas. No queremos problemas, queremos evitarnos sanciones, amonestaciones, arrestos. Pues es muy sencillo, hay reglas, hay una ley de tránsito que es muy clara. El desconocerla no nos exime de responsabilidad. Esa es la cosa, pues entonces es el problema de aquí. Pues yo creo que no nomás de Nogales, de muchas partes del Estado o de la República, la mayoría de los accidentes es por intrudencia tanto del conductor como del peatón. Claudia Gómez, Meganoticias.